Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Te voy a revelar datos reales sobre la epidemia de coronavirus que van a cambiar completamente tu perspectiva. También te voy a revelar datos estadísticos de infectados y muertes que no lo vas a poder creer. Y al final te voy a mostrar la única certeza que se tiene al respecto. En principio aclararte que en lo personal aún continúo completamente escéptico del tema del supuesto hospital que construyeron en Wuhan. No hay manera de certificar que todos esos videos y esas imágenes son reales, que son realmente la construcción de este hospital o que está todo hecho un montaje. Incluso si se trata de una construcción de un hospital en Wuhan, no podemos saber si es este al que se están refiriendo. Esto por un lado. Por otro lado aquí te voy a mostrar a continuación. Presta mucha atención a esto porque es increíble. Te voy a mostrar datos reveladores sobre el coronavirus. Primero acá tenés, esta es una patente del coronavirus del año 2018 que dice más o menos que es una patente atenuada o con ciertas restricciones. Es decir, como si fuese una versión del coronavirus limitado. Quedate con esto. Coronavirus limitado. Acá te demuestro. Este es un artículo que salió más o menos para cuando más o menos inició el estallido del brote. Es de un sitio que se llama Bjorksiv que publica trabajos científicos en línea. Esto es un trabajo de unos científicos que investigaron el virus, este nuevo virus cuando recién había aparecido y se encontraron con que este virus atacaba a personas que particularmente son del extremo oriental de Asia. Es decir, la genética de las personas del extremo oriental de Asia es más propensa a contraer esta enfermedad que en otras partes del mundo. Ten en cuenta lo que te acabo de mostrar hace un minuto. Es decir, una patente de un coronavirus limitado. Esto es impresionante. Y acá tenés otro trabajo que esto también es increíble. Es en este mismo portal sobre trabajos científicos. Es un trabajo científico de unos investigadores de la India que encontraron que encontraron que este virus, el 2019-NCOV, tiene insertados genes que también aparecen en el VIH, el virus del SIDA. Está bien, es cierto que el VIH es un virus que muta muchísimo y tiene muchas variantes. Pero no deja de ser extraño. La cuestión es que este trabajo generó muchas controversias porque estos científicos parecen haberlo publicado como a las apuradas. Y no lo revisaron bien. Hay muchas críticas porque no pusieron citas ni referencias y el medio que lo tiraron así como estaba. Y a raíz de esta... Bueno, perdón. Y aparte, este trabajo no pasó por el típico proceso de revisión de pares que ocurre en la ciencia. Es decir, que otros científicos realicen los mismos trabajos y encuentren si los comprobaron o los refutaron. Todas estas críticas provocaron que estos científicos retiraran. Acá está el artículo. Perdón, el anuncio dice que este artículo ha sido retirado. Haz clic aquí para los detalles. Bueno, acá está la descripción donde dice que lo retiraron debido a la gran cantidad de controversia que hubo alrededor de esto. Esto fue el 30 de enero del 2020. Estamos hoy, es 5 de febrero de 2020. Fijate esta noticia de RT.com. Encontraron la cura para el coronavirus un cóctel de medicamentos contra la gripe y el VIH se muestran eficaz. Esto lo publicaron el 3 de febrero de 2020. Médicos tailandeses afirman que una de sus pacientes infectadas con el coronavirus dio negativo 48 horas después de tomar la combinación de fármacos. Y acá dice, fíjate esto, se trata de una mezcla de un medicamento contra la gripe, Oseltarnivir, y dos antivirales, Lopinavir y Ritonavir, empleados para tratar el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Es decir, acá tenés este trabajo de estos científicos de la India que es extraño como se apresuraron a publicarlo saltándose todo el protocolo. Porque tal vez ese protocolo y esa revisión de pares sea una especie de censura y como ellos sabían que esto podía ocurrir, quisieron sacarlo así como sí o no, o tal vez simplemente no supieron cómo proceder correctamente. Pero dicen acá que el virus del coronavirus tendría insertado, tendría insertado genes del VIH. Y acá tenés una noticia donde dicen que con antivirales, un cóctel de antivirales y antigripales, antivirales para el VIH, aparentemente lograron curar a una paciente. Y a propósito de esto, fíjate los datos que te voy a mostrar ahora, son increíbles. Este es el Taiwan News, y publicó esta nota en donde muestra que una empresa de tecnología china, se llama Tencent, accidentalmente, aparentemente habría liberado los verdaderos datos de la infección, los verdaderos datos de la infección al 1 de febrero de 2020. Que son estos datos que están acá. Y esto lo que dice es que hay 154.023 posibles casos de coronavirus. 79.808 casos confirmados de coronavirus. Y este dato que yo no lo había escuchado en ningún lado, los otros tampoco, pero esto particularmente no lo había escuchado, que ya ha habido personas que se han curado el coronavirus. Y acá dice que hay 269 personas que ya se curaron. 24.589 muertes sería el dato que publicaron accidentalmente esta empresa de tecnología china. 24.589 muertos. Este número está un poco más cercano de la realidad de los 500 que están diciendo ahora, hoy 5 de febrero de 2020. Porque vos fijate que si vos sumás 154.000 más, supongamos, 80.000, son 234.000 casos. O sea que 24.000 sería entre el 13% y el 15%, lo cual se acerca al índice de mortandad del SARS, que es otro coronavirus. Esto está un poco más cerca de la realidad y aparte de la cantidad total, 230.000 casos, considerando la gran población que tiene China. Esto está mucho más cerca de lo real que lo que están diciendo oficialmente. Esto es impresionante y acá te voy a dejar en la descripción del video este y todos los demás enlaces para que los puedas corroborar si querés. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? No podemos estar seguros, seguros de nada, porque evidentemente hay campañas por un lado. Los chinos están haciendo la campaña para tratar de lavar la imagen y que esto no parezca que está descontrolado y que no hay tantas muertes. Los yanquis están aprovechando para pegarle a los chinos en el medio, unos que tiran para otro lado. Entonces no hay nada seguro, está todo confuso, los números, los datos están todos cambiados y son tendenciosos. Y estas cosas que te acabo de mostrar sobre los distintos trabajos científicos, en realidad tampoco se pueden tomar a pie juntillas porque vaya uno a saber qué hay realmente detrás de esto. Si este trabajo sobre los genes del VIH insertados en el coronavirus en realidad no es tendencioso. Entonces, ¿cuál es la única certeza? La única certeza, y te va a parecer una obviedad, pero es muy reveladora, la única certeza que tenemos del tema de esta epidemia del coronavirus es que nos están asustando a todos, que están metiendo miedo en la población y esto es significativo porque en estos últimos tiempos ha habido una gran cantidad de estallidos sociales en todo el planeta. Quizás estaremos a punto de alcanzar la masa crítica como para que haya un estallido global y ahí justo aparece la epidemia. Y la otra certeza que tenemos es que esto es una operación, es una operación de los mismos chinos. Es una operación de los yanquis, es una operación de alguien más, es una operación conjunta, se están colaborando unos con los otros. No tenemos la certeza, pero esto es una operación y el objetivo es meterte miedo, que te asustes. Y esto es bueno que lo sepas porque una vez que vos conoces algo, dejas de tenerle miedo. Así que bueno, te agradezco mucho que hayas visto este video, por favor compartilo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!